¿Eres fontanero? ¿Diseñador gráfico? ¿Abogado? ¿Tienes una peluquería? ¿O quizá un restaurante? ¿Y todavía no estás en Internet? Mejor aún, estás ya en Internet pero quieres que tu negocio destaque. Ya tienes WebCard, un lugar en Internet para crear de la manera más fácil tu tarjeta de visita de siempre. En tan solo dos minutos, rellena nuestro formulario con los datos de tu negocio. Y una vez creada tu tarjeta, arrastra en ella las aplicaciones que más te gusten. Cada aplicación añadirá valor a tu tarjeta. Señala dónde se encuentra tu negocio, enlaza con tu página de Facebook, muestra en tu tarjeta los vídeos que desees y crea una mini tienda virtual con tus productos estrella. En pocos minutos, con tu email y WebCard, tendrás tu negocio en Internet listo para ser encontrado. Si tienes un negocio, usa WebCard.